¡Duelo por equipos! ¡Punto detrás de ti! ¡Tomamos la delantera! ¡Atención! ¡Esta zona es peligrosa! ¡Recargando! ¡Enemigo en el área! ¡El enemigo! ¡Esta zona es peligrosa! ¡Objetivo eliminado! ¡Ha caído un enemigo! ¡Esta zona es peligrosa! ¡Vamos! ¡Hasta zona es peligrosa! ¡Bien! ¡Esta zona es peligrosa! Ese enemigo tomó la delantera. ¡A tu seis! ¡A vieron! ¡Me disparan! UAV hostil en el área. ¡Estoy recargándola! ¡Baja de francotirador! ¡Por aquí! ¡Mina de restitución pegada! ¡La delantera es nuestra! ¡Perdimos la delantera! ¡Mina de restitución pegada! ¡Mina de restitución pegada! ¡Mina de restitución pegada! Cámara desplegada. Marche rápido, activado. Máquina de racimo armado. ¡Bajo fuego! ¡Oye! ¡Soy de los tuyos! ¡Me acerco por detrás! ¡Casi se me acaba la munición! Vamos por la mitad. Mantengámonos alerta. ¡Casi se me acerco! ¡Casi se me acerco! ¡Casi se me acerco! ¡Casi! ¡Pillador eliminado! ¡Casi se me acerco! ¡Casi se me acerco! ¡Cámara desplegada! Estuvo cerca. Paquete de ayuda hostil en el área. UAV enemigo arriba. ¡Ese es por mi colega! UAV de respuesta enemigo arriba. El enemigo tomó la delantera. UAV hostil en el área. UAV enemigo activo. UAV hostil en el área. ¡ม også! La delantera es nuestra ¡Ojo por ojo! 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 ¡Ojo por ojo!